Pa' los que hoy, Maza, Diciembre 16, Hernán Trejo, herencia de patrones, de Coahuila Cali, mi pa', puro HP, con Pabuzzi Y pa' los que hoy, me miran, yo sigo para adelante, sé que tiran perros, los dejo que ladren, voy pa' arriba, pero sin dar de qué hablarles Mantengo la humildad, no me ando escondiendo de nadie, como soy, es como siempre han de mirarme, si le caigo bien o mal, me vale madres, es Mi estilo no me compare con nadie, y gol tras gol, le meto cabrones, ya se la saben que, no pueden con lo que cargas de padre Yo, no quiero ni busco sus amistades, se me antoja pistear, mando traer pistola madre, pero pongo primero delante el jale, no Descansa el Instagram por los mensajes, no, sé cuándo me volví tan importante Un cigarrito y empiezo a recordar Los consejos que siempre me dio mi papá Pa' el que ya no está, y hoy quiero brindar Por su memoria, sigo firme y más Pa' la raza que sigue firme con la clica Ya se la sabe Déjelo fluir con pavor HP Records, baby Esta madre es natural, carnal Tiene que salir así Hasta que esta madre se termine, carnal Puro rancho humilde Y por el don, Dios mío, quiero agradecer bastante por lo bueno, por lo malo y por delante en mí Familia y poder y violento al desmadre Así es la vida, ya nada queda por asombrarme No busco los locos, tampoco diamante en mí Siquiera morras pa' pegar un baile, eso Lo quiero, el respeto de los más grandes Porque morras antes ya tenía de más No hace falta la fama para brillar Solo pa' aclarar, lo van a mirar Pa' qué comparar, se van a humillar Yeah This bitch canejito Hernán Trejo Herencia de patrones Ya se la saben Música 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 ¡Gracias!